Para Ovación del Sur estamos con Manuel Contreras, defensa del conjunto de Melgaria de Quipa. ¿Cómo estás Manuel? Ya reiniciando los entrenamientos. Sí, claro. Después del partido con Alianza, estos días de recuperación y poder trabajar bien la semana para el partido duro que nos toca con Garcilaso. ¿Qué nos puede decir el conjunto de Garcilaso, dolido en esta ocasión por haber perdido con Sporting Cristal? Sí, claro. El marcador fue bastante abultado, pero yo creo que ellos están muy fuertes, un grupo muy unido, está a un punto de cristal, así que sin ninguna duda no van a bajar los brazos en ninguna de estas fechas que faltan. Van a ir con todo el domingo, yo pienso, pero nosotros tranquilos, haciendo nuestro trabajo, vamos a ver qué pasa. ¿Qué le faltaría al equipo de Melgaria? Un poquito de suerte acá del local, no hemos tenido mucha suerte acá del local por el tema de los resultados, hemos tenido puros empates, pero gracias a Dios, de visita hemos tenido buenos partidos, hemos sacado puntos importantes, que ahí nos ayuda, nos respalda para poder estar tranquilos, bueno, ya no vemos ni el lado para arriba, ni el lado para abajo, así que nada, nosotros por ahí nos faltó un poquito de suerte en los partidos de local, en los partidos de local, porque si por ahí hubiésemos tenido algunas victorias de local, estaríamos pensando en otro, estaríamos pensando en otra situación, estaríamos pensando en otra cosa, pues no estaríamos mirando para otro objetivo. Pero tampoco se perdió, eso es importante. Claro, como te digo, hemos jugado ante equipos difíciles, aquí en Arequipa, Vallejo, Garcilaso, Cristal, Alianza, la consigna no era perder, pues ya habíamos perdido, hemos perdido bastantes puntos de local en este año, pero como te vuelvo a repetir, el toque de suerte es importante también, para que podamos estar finos, pues no, a la hora de definir, y nada, pero ya, este, pienso que el equipo, este, vamos a trabajar más tranquilo, vamos a trabajar, este, sin mucha presión, sin nada, sin nada del tema, por el tema de los resultados y todo eso, pues no, así que estos últimos tres partidos vamos a jugar con total libertad y con la confianza que nos da el propio. ¿Cuándo termina tu contrato? Este año, fin de año. Bueno, la mayoría me parece que termina, pero faltan todavía tres fechas, esperemos tener novedades. Sí, seguro que sí, todavía no hay ninguna novedad, no me han llamado, no se han tratado de comunicar conmigo para ver si hay renovación de contrato o no, pues no. Habrá que esperar. Sí, seguro, hay que esperar que termine el capital. ¡Gracias! ¡Gracias!